Bueno, ya estamos de regreso. Usted escucha a través de la radio Rencagua, la estación de radio más antigua de Chile. Esto es Alcaer el Día. Son las 20 con 21 minutos y ya tenemos en la línea telefónica, tal como lo habíamos anunciado, la entrevista de la clínica Clever Salud de calle Cáceres 630 en Trastorga y Hueras, a solo una cuadra de la avenida Libertador Bernardo Higgins, aquí en Rencagua. Vamos a saludar al destacado médico de la clínica, el doctor Kevin Ramírez Solano, que es médico integrante del centro de cardiología de esta prestigiosa clínica Clever Salud. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Gracias por estar en el programa. Hola, buenas noches. Para mí es un gusto estar acompañándolos hoy en este prestigioso programa. Así que quedo a disposición de despejar todas las dudas en cuanto a este tema importante que es la insuficiencia cardíaca. Claro que sí. Nosotros somos los agradecidos a nombre de todos los auditores, doctor, porque siempre es importante mantenerlos informados de estas patologías que son tan necesarios, tener una buena información para poder saber enfrentarlas, que es lo que más deseamos. Claro que sí. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad importante, es una enfermedad que antes era menos valorizada, tal vez por desconocimiento, pero en este momento yo digo que estamos en un año muy privilegiado porque los avances científicos han hecho que mude mucho la expectativa de vida y la expectativa del tratamiento cuando se logra entender a ciencia cierta la gravedad y así disponer de tratamientos que son muy importantes para cada paciente. Pero entrando así en detalle, yo puedo decir que la insuficiencia cardíaca primero hay que conocer qué es, antes de cualquier cosa. Y esto es una enfermedad que se trata de que existe un desequilibrio entre la capacidad del corazón de ejercer su función, que en este caso es bombear la sangre, y las necesidades que el cuerpo le pide. Entonces, poniendo como ejemplo, es cuando el organismo pide cierto trabajo del corazón que este se ve insuficiente o no es capaz de realizarlo en cierto momento. Entonces, si bien los síntomas, muchas personas los pueden normalizar y decir que, bueno, muchas veces no tienen nada, parte con síntomas clásicos del día a día, como por ejemplo un cansancio o la capacidad de no hacer las cosas que antes era capaz de hacer, sería la incapacidad de hacer actividades que antes se cumplían con normalidad y que en estos momentos ya cuesta mucho más. O el simple cansancio al hablar, al caminar, al hacer un trote o una caminata, ya se sienten cansados y tienen que tener una necesidad de parar para respirar. Estos son síntomas que ya pueden estar enfrente de esta enfermedad que sin tratamiento es potencialmente mortal. Entonces, de ahí la importancia de saber reconocer los factores de riesgo, saber conocer los síntomas que tienen que obligar a consultar para poder mantener una buena salud. Perfecto. Estamos conversando con el doctor Kevin Ramírez, destacado médico del Centro de Cardiología de la Clínica Clever Salud. Bueno, usted ya nos dijo qué es la insuficiencia cardíaca. Algunos detalles de los factores de riesgo más comunes para desarrollar la insuficiencia cardíaca. Usted me dijo, doctor, o les contó a los auditores, que a veces hay síntomas que son muy característicos para determinar. ¿Esa sería la forma de diagnosticar la insuficiencia cardíaca a través de los síntomas que presenta un paciente cuando llega a su consulta? Mire, primero en la consulta, lo que tú dijiste, hay factores de riesgo que hacen que ya uno esté sospechando de que un paciente pueda tener insuficiencia cardíaca. Y son factores de riesgo del común, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, el hábito de fumar, los pacientes que tienen historias de infarto, los pacientes que tienen historias de daño en la vángula del corazón, pacientes con arritmias cardíacas o enfermedades congénicas, y obesidad que es del día a día, infecciones muy, infecciones que pueden ser leves o pueden ser graves, que hacen que ya desarrolle insuficiencia cardíaca. Y algo muy importante que muchas veces no se pregunta o no se tiene en cuenta, que es la nea del sueño. Aquellos pacientes que son roncadores, que permanecen con unas pausas respiratorias durante la noche, que la pareja puede captar cuando la persona deja de respirar. Son estos los factores más importantes para poder desarrollar la enfermedad. Y hay muchas técnicas para poder diagnosticarlo. Si bien el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es clínico, va en la pericia y en el buen entrenamiento del médico que tengan enfrente para poder detectar esta enfermedad, también existen técnicas con que uno se pueda apoyar, como el ecocardiograma, evaluar la capacidad funcional mediante un test de esfuerzo, poder investigar el tema de arritmia con un holter de arritmia de 24 horas. También existen exámenes de sangre como el NT-ProBNT, que es un examen muy novedoso, que permite medir la capacidad funcional del corazón. Entonces tenemos muchas técnicas que podemos evaluar y todo esto para beneficio de los pacientes. Así que dependiendo también de cuando el paciente, de la etapa de la enfermedad en que el paciente se encuentra, saber diagnosticarlo, saber clasificar la enfermedad, es lo que va a hacer que el paciente al final tenga una buena evolución. Doctor, aquí un auditor me dice, puede ser un punto o un síntoma, a ver si usted lo ratifica o lo desmiente, el aumento de peso, ¿podría ser un síntoma de advertir de una insuficiencia cardíaca? Claro, mire, con el aumento de peso, la obesidad, el mundo quedó muy alarmado. Ahora acabamos de vivir una pandemia ya a nivel mundial, que fue el COVID-19. Mató aproximadamente 10 millones de personas. Pero si nosotros medimos todo el impacto que tuvo el COVID-19 en comparación a la obesidad, que lo vemos todos los días y escuchamos de cuando aumentamos de peso, la obesidad junto con otros detalles como, por ejemplo, ser hipertenso y ser diabético, es un juego, es un conjunto, un juego que puede ser potencialmente mortal. Por ejemplo, la obesidad hace parte del síndrome metabólico que también entra a la resistencia a la insulina y diabetes. La diabetes es una enfermedad que mata a una persona a cada seis segundos en el mundo. Entonces, si tú mides el impacto y la mortalidad de la obesidad en comparación a lo que fue muy llamativo, que fue el COVID-19, entonces la obesidad como patología es mucho más mortal que esta otra enfermedad. De hecho, la obesidad es más mortal que el cáncer y la insuficiencia cardíaca que no se trata, las estadísticas no mienten, las personas tienen más chance de morir por insuficiencia cardíaca con factor de riesgo de obesidad que con un mismo cáncer, lastimosamente. Es decir, es muy importante también los hábitos, como usted lo decía en algún momento, que podría esto revertir de forma gradual la insuficiencia cardíaca. Sí, claro. Los hábitos entran a un papel muy importante porque se ve la diferencia cuando un paciente cambia sus hábitos, su estilo de vida. Por ejemplo, cuando incluye la buena alimentación, la actividad física, abandona hábitos tóxicos como el alcohol, el cigarro. Esto hace que patologías, que son estos factores de riesgo como obesidad, hipertensión, comiencen a encontrar un nivel de control que se hace suficiente para que el corazón pueda tener un menor trabajo y así controlar mucho más fácil la insuficiencia cardíaca. Al final de todo, lo que nosotros buscamos siempre es prevenir la mortalidad en un paciente que tiene todas las chances de morir rápidamente. Entonces, esto de controlar hábitos, de un diagnóstico oportuno, de un tratamiento eficaz, siempre lo que se va a traducir al final es a disminuir la chance de morir en comparación al no hacer nada. Perfecto. Estamos a esta hora conversando a través de la radio Rancagua con el doctor Kevin Ramírez, que es médico del centro de cardiología de la prestigiosa clínica Clever Salud, que está ubicada en la calle Cáceres 630 entre Astorga y Hueras, a solo una cuadra de la avenida Libertador Bernardo Higgins, aquí en Rancagua. Para agendar horas, ahí con este centro de cardiología, el 640-10600, 640-10600. Doctor, a ver si nos puede decir, ¿cuáles son las opciones de tratamiento disponibles para los pacientes con esta patología de la insuficiencia cardíaca? Las opciones de tratamiento van siempre en el control de las patologías de base. Por ejemplo, un paciente que es hipertenso, con solo el hecho de disminuir de peso, disminuir el consumo de sal, incorporar, abandonar la dieta rica en grasa, colesterol e incluir alimentos mucho más benéficos, ya se traduce en una reducción de su propia hipertensión entre 3 a 10 milímetros de mercurio. Eso quiere decir que yo tendría que utilizar menos medicamentos para controlar una hipertensión que es una patología que va a hacer un daño en el miocardio y va a producir insuficiencia cardíaca. Y así como yo puse de ejemplo la hipertensión, así yo puedo hablar de cada factor de riesgo que haciendo un buen control, como diabetes, como abandono del cigarro y todo esto que he hablado, se va a traducir siempre en un control de la patología. Ahora, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca para poder tratarlo bien, primero tenemos que clasificar al paciente, porque según las directrices mundiales, sobre todo la europea, que es la entidad más seria que estudia esta enfermedad, clasifica la insuficiencia cardíaca en tres estadios. En una, que es cuando el corazón, su función es extremadamente baja, menos del 40%, en otra, que es cuando es levemente disminuida, que es entre el 40 y el 50%, y en otra, cuando la función está preservada, que es más del 51%. Entonces, no necesitas tener una baja función del corazón para diagnosticarte como un paciente con insuficiencia cardíaca, porque también la insuficiencia cardíaca con fracción de inyección que está preservada, es decir, aquel corazón que aún sigue cumpliendo la tarea, pero que la forma de hacer el trabajo, la forma de bombear es insuficiente, es tal vez una de las más difíciles de tratar. Entonces, lo importante del tratamiento es saber estadificar al paciente, saber estadificarlo, saber clasificarlo, para después ofrecer el mejor tratamiento, porque hay medicamentos que funcionan solamente en una etapa. Por ejemplo, hay medicamentos que funcionan solamente en pacientes que tienen la fracción severamente disminuida y no funcionan en el paciente que tiene la fracción preservada, por ejemplo, que es la gran mayoría. Entonces, si te das cuenta, la importancia de tú tener a alguien que te acompañe, que sepa de tu enfermedad, que te sepa explicar, que tú sepas qué hacer ante esto, eso es lo que marca la diferencia y son los pacientes que más sobreviven. Hay un factor de riesgo muy importante que es el estado de ánimo, la depresión. Se ha visto que pacientes con depresión, pacientes con estado de ánimo bajo, la probabilidad de empeorar su insuficiencia cardíaca, empeorar su arritmia, y todos estos factores de riesgo es mucho mayor en aquellos pacientes que son optimistas, que cumplen las orientaciones. Entonces, en cardiología, uno está pendiente de cada detalle, porque cada detalle cuenta al final para tú poder preservar la salud de tu corazón, que al final de cuentas es lo que más importa. Doctor, respecto a lo que le escuchamos atentamente, el tema de la salud mental es un papel muy importante, sobre todo en los niveles de sobreestrés que está la población actual. Sí, claro. Y son estudios que se han demostrado, por ejemplo, la Sociedad Europea de Cardiología lanzó en la última directriz de fibrilación auricular, que es una arritmia que también hace, que también conlleva insuficiencia cardíaca, donde dice que los pacientes con depresión tienen entre 10 a 20% más de probabilidad de empeorar su patología. Entonces, tú ves que la salud mental también juega un papel primordial en preservar la salud del corazón. Por eso siempre yo le digo a mis pacientes sobre el optimismo, siempre le hablo sobre esto porque es mucho más fácil y es mucho menos costoso tú tratar un paciente con insuficiencia cardíaca mismo, que él tenga la función severamente disminuida, yo te hablo de 20%, por ejemplo, pero optimista y de buen ánimo que un paciente que tenga la función en 60% con signos de insuficiencia cardíaca, pero totalmente deprimido, tiene más riesgo de fallecer, tiene más riesgo de morir esa persona que tiene fracción de inyección preservada en comparación a este paciente que tiene 20% que con un buen tratamiento puede subirse, pero el papel de la salud mental es fundamental. Igual que todo lo demás, o sea, en esta patología no se desmerita ningún punto, en esta patología todos los puntos, todos los factores de riego son importantes para poder seguir. Doctor Ramírez, en cuanto a los avances tecnológicos que avanzan, claro, valga la redundancia, con una rapidez enorme, o tratamientos innovadores en el campo de la cardiología que estén en estos momentos en el mercado, ¿pueden ayudar a tratar la insuficiencia cardíaca? Claro que sí. Gracias a Dios, Chile es un país que invierte en salud, entonces, mismo que sean medicamentos que sean otorgados por el sistema público o que se compre de forma particular, las opciones terapéuticas en estos momentos son mucho mayores que hace 10, 15 años. En ese tiempo, cuando tú veías un paciente con una insuficiencia cardíaca muy severa, prácticamente tú intentabas decirle al paciente que organizara todas sus cosas porque la probabilidad de vida era 1 a 3 años. Hoy en día, los pacientes vienen con una probabilidad muy alta de morir cuando son recién diagnosticados de esta enfermedad, pero caminando con los pacientes, tú ves como un paciente que tiene probabilidades 50, 60, 70% de muerte en el primer año, tú ves como el paciente va avanzando y al final tú le dices a él que gracias a las nuevas terapias tiene 10, 5% de probabilidad de morir y que es casi igual a una persona que no tuviese ninguna enfermedad. Entonces, estamos en un gran tiempo, muchos avances, se ha estudiado mucho esta enfermedad y una frase que podemos adoptar para esto es que tiempo es vida. Entre más tiempo se demore en el diagnóstico y en el tratamiento, menor es el tiempo de vida. Si a lo contrario, entre más rápido sea todo, va a tener mucho mayor tiempo para vivir, para gozar, para hacer lo que quiera. Doctor, ¿existe un porcentaje de población que esté más propensa a sufrir de esta patología? Sí, claro, los pacientes posinfartados, los pacientes que no tengan controlados los factores de riesgo como hipertensión, diabetes, el paciente obeso, el paciente que ronca, los pacientes que tienen dependencia química o dependencia psicológica como alcohol, cigarrillo, independientemente que sean electrónicos o no, son pacientes que están enfrente a esta terrible enfermedad. ¿Y la edad juega un rol importante también? Mira, se dice de la insuficiencia cardíaca causada por el envejecimiento, ya que son los pacientes, los abuelitos y todo, pero también he visto pacientes muy jóvenes que son dependientes químicos lastimosamente con fracción de inyección o con función al corazón de 25, 30%. Entonces, todo depende del cuidado que tú le dejas a tu corazón. Yo sé que lo placentero que es comer en la calle, comer estas comidas que son ricas en grasa, colesterol, todo eso, pero al final de cuentas lo que tú ingresas en tu organismo, tienes que saber que esto va a procesarse, que todas estas cocinas que incluyen estos alimentos van a tener que depositarse en tu cuerpo y que cada cocina va a tener un grado de repercusión y el corazón recibe todo, así como el riñón, así como el pulmón, en otras cosas, pero el corazón es un órgano muy global. De hecho, todos los órganos dependen del corazón, porque es el que le lleva los síndromes, le lleva la sangre a cada uno para trabajar. Entonces, yo digo que independientemente de la edad, cada clínica es responsable de cuidar su corazón. Perfecto. Bueno, digamos que el Centro de Cardiología de la Clínica Clever Salud tiene una visión amplia y comprometida, sobre todo en el cuidado de las patologías cardiovasculares. Está dirigida por el doctor Germán Schwarzes y nuestro centro está diseñado para proporcionar a todos los pacientes la más avanzada y completa atención cardiovascular, como lo ha manifestado muy bien el doctor Ramírez, que a esta hora nos acompaña. Doctor, a ver si nos puede decir cuál es el papel de los dispositivos médicos, como los marcapasos o los desfibriladores, en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Los dispositivos intracardíacos, como marcapasos, desfibrilador o resincronizador cardíaco, ellos tienen un papel fundamental porque ellos intentan ayudar en el aumento de la recuperación de la función del corazón. Cuando los pacientes tienen su terapia médica optimizada, una cosa es que tú inicies tratamiento y otra cosa es que tú optimices el tratamiento en ese paciente. Entonces, te hablo del paciente que tiene toda su terapia médica optimizada, o sea, todos los medicamentos que actúan para ayudar a subir la función del corazón y aún no suba ella, entonces ahí uno va a hacer los dispositivos intracardíacos. Piensa que el corazón, entre menos funciones, también puede generar mortales complicaciones, como arritmias ventriculares, ya la misma falla cardíaca puede hacer que se generen trombos dentro del corazón y producir accidentes vasculares. Entonces, los dispositivos intracardíacos entran a ayudar a la contractilidad del corazón, ayudan a que el corazón no deje de funcionar y las arritmias, las complicaciones que puedan generarse por la falla que tienen, ellos mismos lo solucionan al tiro. Por ejemplo, tú tienes un desfibrilador intracardíaco, generas una arritmia ventricular y este dispositivo al tiro desfibrila el corazón y quita la arritmia y evita un paro cardíaco, por ejemplo. Entonces, esta es como la función. Ahora, no todos los pacientes lo necesitan. Yo te hablo de pacientes que son extremadamente graves, que no responden a la terapia médica, son los que son candidatos a este tipo de dispositivos. Pero lo que se ha demostrado a nivel mundial es la terapia médica optimizada. El saber tú qué medicamento va, en qué fase estás, los diuréticos, por ejemplo, son medicamentos que van a ayudar mucho, sobre todo, a la calidad de vida del paciente. Es decir, es lo primero que se pierde. El paciente tiene una calidad de vida, tiene una rutina, tiene unas actividades que hacía y el paciente no va a poder hacerlas. Entonces, eso se consigue con los medicamentos. Doctor Ramírez, yo le iba a hacer una pregunta. Es decir, deduciendo de todo lo que usted nos está conversando, ¿se puede controlar o reducir con medicamentos la insuficiencia cardíaca? Sí, claro que sí. Sí, como te dije, los medicamentos son el pilar fundamental en esta enfermedad. Ahora, no es una enfermedad fácil de tratar, tampoco se trata con un solo medicamento. Pero hay medicamentos que bloquean la actividad simpática del corazón, hay otros medicamentos que bloquean la actividad neurohormonal del corazón, hay otros medicamentos que aumentan la salida de fluidos del cuerpo, que son los diuréticos, hay otros medicamentos, por ejemplo, que disminuyen el remodelamiento del corazón, que es cuando éste se habitúa a trabajar de forma ineficiente. Entonces, cada medicamento es capaz de disminuir en un porcentaje la mortalidad del corazón, demostrado por estudios. Entonces, sumando cada medicamento, tú puedes hacer una prevención de riesgo de muerte significativa en cada paciente, y cada paciente es un caso individual. O sea, no es porque a alguien le funcionó, al otro también le va a funcionar, porque también tiene sus consecuencias el hecho de tomar medicamentos. Hay efectos adversos que uno evalúa, por eso siempre una valoración con un especialista es importante, porque vas a ver siempre lo que tú vas a tener que tomar para poder mejorar tu capacidad, o sea, la capacidad del corazón de recuperarse. Claro que sí. Oiga, doctor, aquí hay una pregunta bien interesante. Dice esta auditora, ¿cuándo se recomienda la cirugía de trasplante de corazón? Es un tema controversial, porque la cirugía, el trasplante cardíaco, se supone que se le da a los pacientes que están en fase terminal de la enfermedad. El corazón muere en cardiopatía dilatada. Tú tienes varios tipos de cardiopatía, pero cuando hay un corazón que está muy dilatada, que está muy grande, que ya no funcionó con la terapia de, con los dispositivos intracardíacos, que tienes terapia médico optimizada, tal vez ahí tú puedes votar por un trasplante cardíaco, pero el trasplante cardíaco piensa que no siempre da cierto. De hecho, tú tienes una expectativa de vida a un paciente que implanta un trasplante cardíaco. La expectativa de vida de un paciente post trasplantado puede ir entre 10 años a 20 años. Entonces, no es algo eterno. Aparte de los cuidados que siempre debe de mantenerse, se hace muy difícil. Entonces, siempre es mejor optar por la recuperación de su propio corazón. Se dejan esos casos muy extremos, que ya no se puede hacer absolutamente nada y que todavía tenga edad para soportar el trasplante. Claro que sí. Doctor, hay otra pregunta que tiene que ver con esto de la vacunación. Después del COVID-19 se han implementado varias vacunas. Hay una persona que dice, ¿es seguro que vacunarse contra el COVID-19 si tengo insuficiencia cardíaca? Sí, hasta ahora sí es seguro. Hay mucha controversia con las vacunas. Bueno, yo personalmente, yo acredito en las vacunas porque viste que las vacunas fue más la vida que salvó de aquellos que lamentablemente perjudicó. La última pandemia que tuvimos fue la de la influenza en el 1921, que mató más de 70 millones de personas. Se demoró más o menos 10 años en tener una vacuna. Y la ciencia en este momento la creó en menos de un año. Entonces, hay mucha controversia porque se crearon arritmias, hubo cardiopatías, que se demostró que fue producto de las vacunas. Pero aún así, la ciencia y la tecnología ha hecho de estas vacunas muy seguras. Entonces, un paciente con insuficiencia cardíaca, hasta el momento puede vacunarse tranquilamente, tanto de la influenza como el COVID-19. Perfecto. Se nos va el tiempo, doctor Ramírez. Bueno, le dejamos los micrófonos para que dé consejos, ¿qué consejos le daría a alguien que ha sido recientemente diagnosticado con insuficiencia cardíaca? El mayor consejo que yo le puedo dar es que no pierda la fe, no pierda el optimismo de seguir viviendo. La vida es vivir independientemente de las circunstancias en que se encuentren. Siempre hay salida para las cosas. Y siempre tenemos que luchar por lo que queremos, así sea que tengamos todo en contra. Entonces, sabemos, por ejemplo, que es una enfermedad muy complicada, es una enfermedad potencialmente mortal. Sobre todo, un mensaje a aquellos pacientes que en estos momentos sufren de cáncer. Se ha visto la cardiotoxicidad del cáncer para desarrollar insuficiencia cardíaca. Muchos pacientes superan el cáncer, pero quedan en insuficiencia cardíaca por cardiotoxicidad. Lo que yo le puedo aconsejar a ellos es que busquen una persona, un cardiólogo, una persona que lo pueda ayudar, que les pueda explicar, que se sientan confiables. Es una persona que va a cuidar de tu salud, de tu corazón, y tienen que saber escogerla. Entonces, tú teniendo un profesional que te cuide, tú haciendo las orientaciones que tu profesional, que al final de cuentas tiene que ser tu amigo, siga, entonces la probabilidad de que se pueda recuperar es muy alta. Pero lastimosamente, si no se hace nada, si se oculta todo, si no le prestas atención a esos llamados que tu propio cuerpo existe, como el cansancio, el roncar, la falta de apetito, esos mareos, o la incapacidad que tú tienes de hacer tus actividades que normalmente tú hacías, entonces, si te quedas quieto, él te va a pasar la factura en algún momento. Y, bueno, ahí esperando que no sea demasiado tarde para poder intervenir. Claro, y lo más importante, doctor Ramírez, es la consulta a tiempo. Y para eso, la clínica Clever Salud tiene este centro de cardiología que está en el piso número 7 de su moderna infraestructura en Calle Cáceres 630. Yo creo que es un buen consejo que le podemos dejar a toda la audiencia de la radio Rancagua a esta hora. Sí, recuerda que tiempo es vida. Corazón, tiempo es vida. Si te demoras, pierdes. Es como la frase que yo adopto para todo y cuando estudié corazón me grabé esta frase, tiempo es vida. Claro, el tiempo es vida y por eso que tenemos que acudir a tiempo antes de que sea tarde y podamos salvar también muchas personas a través de este tremendo centro de cardiología que tiene la clínica Clever Salud. Le vamos a agradecer enormemente, doctor Ramírez, el haber estado con nosotros entregándonos esta importantísima información para prevenir la insuficiencia cardíaca. Ya. Muchas gracias. Fue un placer para mí poder conversar con usted y a disposición de todo lo que quieran después. Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Que descanse. Gracias.